y este libro que te dice que te tiene está lleno ahí pues no es con la boca es lo que le ve es lo que hace no, la gente yo me que lo muestre no es que usted un hablador no está diciendo que usted un hablador sino es lo que se ha dicho porque yo puedo decir que tengo un amigo no es que yo he dicho es que no es que yo he dicho es que las pruebas están no es que yo he dicho es que están ahí y ahí los voy a enseñar porque voy a abrir eso yo puedo decir que lo tengo pero yo lo tengo es muy distinto es que yo puedo decir yo no pregunto cuántos son sino dónde están es que están ahí ahora usted me dice háblalo para ver si es verdad y ahí usted se llama un huevo ahí la razón es mía y lo voy a abrir por eso es mía yo no coño pero yo estoy enseñando coño ah pero yo puedo enseñar a usted también ah pero entonces lo busco en un minuto yo soy un dios o un robot lo busco la pared que han librado todo coño tengo que ir con una parte y después la otra por la busca doctor querido porque buscarlo buscarlo porque están ahí coño tengo que abrir la de ese caldado nada más vamos pero no así adiós coño víteme al paso que voy de pronto coño no la razón es mía yo no mamoneo como el que no tiene nada yo no tengo nada pues yo puedo decir que tengo una biblia usted que no yo tengo libro en cantidad y yo mantengo mi palabra pero que no es la palabra es los hechos usted se inca ahora mismo con los hechos los hechos están ahí cuando yo las hablo ah cuando las hablo después la voy a abrir ahí está la llave tengo que buscarla me desnudo voy huyendo me mando por eso que yo me encojono con usted usted sabe porque me encojono con usted porque yo le mato el gallo a la puta como me lo va a matar si yo voy a abrir la puerta que es lo que usted quiere entonces que es lo que usted quiere pues yo lo voy a enseñar y después que lo enseñe usted va a mamar un huevo bien ustedes van a mamar un huevo a ver con mucho no mucho no que hay que que vea media hora no lo dejemos porque yo soy un hablador cuando yo la hablo como al paso entonces yo lo busco a usted lo busco a usted no porque la llave es suya la llave es suya la llave es suya Alexis Collazo siempre activo esa llave la ha contado para allá y para acá porque ahí no tiene nada ahí lo que le gusta es que la gente crea ahora dice que no es eso no lo busco no lo puedo hacer no lo puedo hacer es verdad que no tiene nada y como yo no voy a saber la llave de un candado que yo tenga como yo no voy a saber yo rompo entonces para ponerle uno la rompo o yo soy un hablador porque usted me ha hecho coger pique el pique es tan grande que yo no sabio la llave oye la poja allá bienvenido yo me he cojo yo me he cojo tiene una hora o que no hay una llave cuando yo le mato y se le mato en la funda y se pone así ve mire ve mire yo voy a mi yo voy a mi casa y yo nada más ve ve de una vez esa es la llave de mi casa esa y vete y tengo ve es que yo soy un hablador no yo soy un hablador yo soy un hombre que habla mentira yo soy un hablador yo voy a romper el candado y después le enseñaré no le hablo más nunca mientras este vivo yo soy un hombre sereno yo ando huyendo y usted me pone igual que un pirpero porque los ladrones son los que andan huyendo yo no estoy diciendo nada usted no encuentra la llave lo único que yo estoy diciendo no no usted está diciendo que es mentira yo soy un hablador usted me está diciendo que es mentira no yo no estoy diciendo que es mentira como usted cree que es una mentira una mentira distinto porque usted está más desesperado que yo coño que soy el dueño de los malditos libros lo que yo digo que usted no encuentra la llave no pero si usted sabe como usted no va a saber de un pronto porque yo tengo muchas llaves mira que se parecen y tengo que buscar el paso y yo no ando huyendo ni es un ladrón andar corriendo no pero yo no estoy diciendo nada no yo no lo estoy diciendo lo que usted quiere que yo no ponga en mi labio en mi labio palabras que yo no he dicho yo soy un hablador pero no haya la llave no haya la llave déjame ver porque está lleno de libros no está lleno de libros es un hijo de la gran puta déjame ver en la funda yo no sé tiene que abrir la funda ah porque es policía usted es policía esto es un allanamiento esto es policía déjame ver tranquilo que la prueba que eso que eso que eso yo lo voy a sacar los ratones los ratones lo están comiendo los ratones y los ratones están en la caja allá arriba se le van a dañar no, miente allá arriba